La Alcaldía de Medellín, desde la Secretaría de Movilidad, ya tiene dispuesto un plan con sus agentes de tránsito y gestores pedagógicos, ya que habrán unos cierres alrededor del estadio para el concierto de Madonna. Vamos a tener 45 agentes de tránsito, 45 gestores pedagógicos universitarios, informando a la comunidad. Hacemos un llamado muy especial a los ciudadanos para que utilicen el transporte público colectivo, que utilicen el metro, el taxi, que nos lleven el vehículo particular al sector del estadio, ya que hay unos cierres que estarán debidamente notificados a la ciudadanía. Pueden informarse a través de Twitter de nuestra Secretaría para que tengan pleno conocimiento cuáles van a ser los desvíos y vamos a tener también un acompañamiento a los artistas y vamos a estar muy pendientes de que se garantice la movilidad para que los ciudadanos puedan disfrutar de un excelente concierto de Madonna.